Bienvenidos, yo soy Nasa, encantada, y soy creadora de contenido tanto en Twitch como en YouTube, canales principalmente enfocados en juegos de terror y casos criminales. Mi nominación de juego de terror del año 2022 es para Madison. Desarrollado por la compañía Bloodius Games, este juego fue sacado el 8 de julio de 2022, aunque previamente, en el año 2017, sacaron una demo en la página de itchio.com. Madison es un juego de terror psicológico en el que el ambiente está muy bien logrado. Su historia trata de una familia que abarca tres generaciones. En el juego, nos metemos en el personaje de Luca, el nieto de Albert y Elizabeth Maxwell. Durante su transcurso, nos encontramos con tres historias que conectan directamente con Luca. Dentro de estas tres historias, la más destacada, por supuesto, es la conexión entre Madison y Luca, ya que ésta quiere poseer su cuerpo a través de un ritual demoníaco. En el juego, tenemos una cámara que es la que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Y a través del juego, nos metemos en diferentes escenarios que cuentan con una ambientación increíble. Claustrofobia, ansiedad y sonidos que no paran de sonar. Una mezcla perfecta para un juego de terror. Durante el juego, nos encontramos con diferentes puzles que, en mi opinión, no son ni muy difíciles ni muy fáciles, lo que hace que disfrutes del juego de una forma bastante dinámica y que no los resuelvas de forma inmediata. Esto para mí hace que gane muchos puntos, ya que hace que tengas que visitar diferentes sitios una y otra vez. Además, cuenta con muchos jumpscares que te pueden dejar bastante tocado y con ganas de parar un poco, porque a veces piensas que es demasiado. Viene, viene, va a venir. Además, me encantó la referencia que tiene de diferentes juegos, como pueden ser el PT o el Clock Tower, que es un juego de supervivencia de terror. La historia comienza con Lucas encerrado en una habitación. En ella, el padre está al otro lado de la puerta, preguntándole que por qué lo ha hecho. El lore del juego puede llegar a ser confuso, ya que estas tres historias, directa o indirectamente, se encuentran relacionadas con nuestro protagonista. No quiero hacer spoiler, pero tiene un final bastante llamativo. Además, te deja con muchas preguntas sin responder, creándote la necesidad de querer saber mucho más sobre el juego. Se dice que Madison es una precuela de un juego que saldrá posteriormente. Por lo tanto, no puedo esperar para que salga a la luz y conectar de algún modo las piezas de esta historia tan macabra. Por lo tanto, en mi opinión, Madison debería ganar el premio a Mejor Juego de Terror del año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!